Cuando el feroz guepardo toma el poder sobre las praderas africanas, nada puede escapar a su aguda mirada. El jabalí corre fuerte, pero el leopardo nunca se rinde. Esta valiente pelea se desarrolló con sangre y tensión, y el jabalí aprovechó cada oportunidad para defenderse. Sin embargo, ¿su fuerza puede rivalizar con el astuto leopardo? Estés donde estés, únete a Documental de Animales para decodificar el mundo salvaje a través del video. Mira lo que pasa cuando el estúpido jabalí intenta huir del leopardo. ¡Pelea de animales! En el vasto campo, una serie de ojos agudos de depredadores escanean cada rincón. Para sobrevivir deben cazar todos los días. Los guepardos, depredadores brutales, barran el césped verde. Hasta donde podían ver, los jabalíes se escondían con sus crías. Pero entonces, una cría de jabalí todavía demasiado débil, perdió a sus padres. Los ingeniosos guepardos reconocieron la oportunidad y no dudaron. Saltaron hacia adelante, su objetivo era una presa débil y solitaria. Comienza la dramática persecución. La cría de jabalí intentó huir, pero la brutalidad de la casa nunca cesa. Cuando el nuevo jabalí salió de su guarida, de repente apareció un cruel leopardo. Cargó hacia el jabalí con fuerza, venciendo el pánico. El jabalí se sobresaltó y salió corriendo, tratando de escapar de la persecución del depredador. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el jabalí no pudo vencer la rapidez y la crueldad del leopardo. Finalmente, el leopardo se abalanza sobre el jabalí, lo derriba y comienza a desgarrar el cuerpo. Comienza la fiesta sangrienta. Leopardo, fuerte y valiente, decidido y sin dudarlo, irrumpió directamente la guarida del jabalí. Ninguna obstrucción puede detenerlo mientras intenta sacar al jabalí de su madriguera. El jabalí está atrapado y no tiene forma de escapar del aterrador ataque del leopardo. Mientras el leopardo intentaba arrastrar al jabalí fuera de la cueva para comenzar el festín de carne, apareció una astuta hiena. No lo dudó y se apresuró a entrar en esta disputa. La hiena no desaprovechó esta oportunidad. Son decididos y feroces en la lucha por la comida. El jabalí se dividió entre el leopardo y las hienas. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, su apretura y fue víctima de dos rivales sedientos de sangre. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir con mi ex. Más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Eligiendo cuando están débiles e incapaces de defenderse. De repente, salió corriendo para perseguir al enjambre de jabalíes. El leopardo rápidamente mordió el cuello de un bebé jabalí, pero en lugar de continuar el ataque, de repente lo soltó para ahuyentar a otro. Esta acción puede resultar sorprendente, pero es la forma en que el leopardo muestra su crueldad e imprevisibilidad. Una vez que ha decidido cazar al jabalí, el leopardo puede concentrarse por completo en destruir a su prosa sin tener en cuenta su propia debilidad. El leopardo usó su fuerza para morder el cuello del jabalí, acabando con su vida rápida y brutalmente. Los leopardos son depredadores sofisticados y cuidadosos en la naturaleza. A menudo, utilizan técnicas de aseño para no rebelarse a sus presas. Cuando llega el momento, salen corriendo de repente y atacan a sus presas con fuerza y crueldad. Su confianza y asertividad les ayudan a superar rápidamente la protección de sus presas y llevar a cabo una persecución brutal. Y el ataque del leopardo es verdaderamente feroz y cruel. Y aunque la presa se esfuerza por escapar, a menudo no hay forma de escapar de la brutal persecución del leopardo. Los leopardos, con su determinación e ingenio, salen victoriosos en este enfrentamiento. Independientemente de los fuertes esfuerzos de sus presas. La estación seca se prolonga, las fuentes de agua se secan y los depredadores. Poco a poco se desesperan por la desolación de los pastizales. El hambre debilita a los depredadores que deambulan casi desesperadamente en busca de alimento. Apareció una gacela. Tal vez se había caído de la manada y permaneció. Pero los leones ya no tienen fuerza suficiente para atacar y perseguir a sus presas que son tan rápidas como ellos. En ese momento apareció un jabalí. Lo que provocó que los leones se despertaran y corrieran directamente hacia su presa. El jabalí rápidamente se convirtió en comida para los leones. No solo los leones. Los jabalíes se convierten constantemente en presa de otros depredadores. Intentaron por todos los medios acercarse a los jabalíes. Los depredadores están listos para ir a la batalla y atacarse entre sí para competir por los jabalíes. Incluso si entran en una madriguera, es difícil escapar de la muerte persiguiendo a los enemigos. Pero ya sabes, huir no es una forma de sobrevivir a largo plazo. Y es como una carrera sin fin. Luchar es la forma de sobrevivir. El guepardo, un notorio depredador de los pastizales. Es conocido por ser el animal más rápido en tierra. A pesar de su forma esbelta, el guepardo tiene un cuerpo firme y flexible con patas largas. Una columna vertebral flexible y almohadillas especiales en las patas que le ayudan a avanzar fácilmente a gran velocidad. En los interminables campos, no solo el león es el demonio supremo en esta brutal persecución. Donde la vida y la muerte se cruzan, el guepardo es también un cazador sofisticado que espera el momento adecuado. La persecución se convierte en una obsesión con el jabalí. Este es un mundo de caza peligroso, donde solo la agilidad, la astucia y la fuerza pueden garantizar la supervivencia. El leopardo saltó y sus afilados colmillos cortaron la carne fresca del jabalí. El grito lastimero resonó en medio del campo, el tono del final. La resistencia del jabalí fue solo una sensación temporal, un valiente intento de escapar de la muerte. Los leopardo son experimentados, maestros en todas las técnicas de caza. Sus afilados colmillos y garras mordieron la carne de su presa, provocando que sonara un lastimero silbido. El jabalí intentó crear todas las oportunidades, respondiendo, luchando y resistiendo con desesperación. Pero la guerra no tiene forma de cambiar. El leopardo dominaba y sus colmillos cortaba la carne de su presa, trayendo consigo una sensación de brutalidad y pesadilla. El vasto campo ahora se convierte en un lugar que contiene escenas de muerte y pesadillas, donde la existencia y la destrucción se encuentran cruel y brutalmente. Jaurías de perros salvajes se reunieron de todas partes, acudieron en masa como una fuerza irresistible. Su fusión y concentración crea una presión absoluta. El jabalí está bajo asedio. La guerra brutal comenzó y el jabalí no tenía dónde huir. La fuerza colectiva de los perros salvajes presiona por todos lados. El lamentable chirrido y el rugido feroz se mezclaron, creando un concierto sangriento. Su última resistencia se había derretido bajo la presión aplastante. Aunque el jabalí intentó defenderse, el poder colectivo era algo contra lo que no se podía luchar. El águila, la líder de los cielos, descubrió al joven jabalí en la hierba. Es una oportunidad preciosa, una fiesta potencial que no se puede desaprovechar. La aparición del jabalí cuando extiende sus alas y desciende como un relámpago. El sonido del batir de la sala resonó en el espacio. El jabalí intentó luchar, pero las garras del águila estaban firmemente clavadas en el cuerpo del jabalí. La historia del jabalí se ha convertido en un símbolo de lucha y paciencia, pero también de la crueldad y la indiferencia de la naturaleza. No importa cuántos esfuerzos valientes haya, la fuerza del jabalí no es rival para los poderosos y crueles depredadores. Eso les permite cazar jabalíes, incluso cuando los jabalíes son muy agresivos. Gracias a su velocidad, ventajas físicas y buena coordinación, Los guepardos no tienen dificultades para cazar en comparación con otros depredadores. Los guepardos matan a muchos jabalíes. Pero eso es solo el comienzo para los guepardos. Los guepardos todavía cazan a diario y sus objetivos siguen siendo los jabalíes. Pero esta vez todo fue completamente diferente. La amenaza era tan grande que los jabalíes comenzaron a contraatacar ferozmente. Para garantizar la seguridad de sus crías, los jabalíes atacan a los guepardos, haciéndolos huir sorprendidos. La larga estación seca dificulta que los jabalíes encuentren alimento. Un guepardo que acababa de cazar con éxito un impala miró atentamente a su alrededor antes de atreverse a disfrutar de su comida. De repente, una familia de jabalí apareció de la nada. Frente a animales jóvenes que necesitan alimento todos los días, la madre jabalí ignora el peligro y toma como presa al guepardo. Al principio el guepardo estaba bastante tranquilo, pero luego miró a la familia de jabalíes extremadamente feroces y dejó de comer. En los vastos campos, toda pureza se ve sacudida por la brutal persecución que se desarrolla. Un león, con el rostro lleno de pesadillas, sus ojos fríos observando a su presa. A lo lejos se esconde un jabalí. Su cuerpo tembló, sus ojos se llenaron de pánico. ¿Sabe que se acerca un depredador? El león empezó a acelerar. La persecución se volvió dramática y cruel. El león entró corriendo con músculos fuertes y una apariencia extremadamente asesina. El caos cubrió todo el campo. Los leones buscan ferozmente a sus presas con colmillos afilados. El sonido de la carne mordiendo y desgarrando resonó. Mezclándose con la respiración rápida de la presa. La escena sangrienta y brutal, pero también feroz y cruel. La persecución continúa con ferocidad e imprevisibilidad. El león. Con el sabor de la sangre en la boca y la pasión de la casa en el corazón, nunca se rinde. Se huyeron pasos tan rápidos como un rayo, persiguiendo a su presa con inmensa paciencia. El jabalí sintió jadeos y pasos detrás de él como sombras oscuras siguiéndolo siempre. Decidió cambiar de dirección y de repente se precipitó directamente hacia el bosque cercano. Este cambio es como la última esperanza de vida. Al final, el instinto cazador de león vence la persistencia del jabalí. Presionó sus garras a la espalda de su presa, haciendo que el jabalí cayera al suelo. Los gemidos de la presa reflejan debilidad y resistencia en el último momento. Con un hambre y una ferocidad insaciables, el león no se detenía tras la persecución. Siguió el olor del jabalí, paso a paso hacia el objetivo final, la guarida, la protección final de su presa. En la cueva de tierra, el jabalí intentó esconderse, esquivando con miedo los arañazos del león y cavando. Y con un fuerte tirón, el león lo mordió. El sonido del rostro entre los colmillos y la carne resonó como los dolorosos recuerdos de la existencia. El jabalí se movió desesperado, luchando con todas las fuerzas que le quedaban. Pero el león es un símbolo de brutalidad, el diablo que la naturaleza creó para destruir. Su fuerza supera con creces las capacidades de su débil presa. En el vasto campo, una serie de ojos agudos de depredadores escanean cada rincón. Para sobrevivir deben cazar todos los días. Los guepardos, depredadores brutales, barran el césped verde. Hasta donde podían ver, los jabalíes se escondían con sus crías. Pero entonces, una cría de jabalí todavía demasiado débil perdió a sus padres. Los ingeniosos guepardos reconocieron la oportunidad y no dudaron. Saltaron hacia adelante, su objetivo era una presa débil y solitaria. Comienza la dramática persecución. La cría de jabalí intentó huir, pero la brutalidad de la casa nunca cesa. Cuando el nuevo jabalí salió de su guarida, de repente apareció un cruel leopardo. Cargó hacia el jabalí con fuerza, venciendo el pánico. El jabalí se sobresaltó y salió corriendo, tratando de escapar de la persecución del depredador. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el jabalí no pedó vencer la rapidez y la crueldad del leopardo. Finalmente, el leopardo se balanza sobre el jabalí, lo derriba y comienza a desgarrar el cuerpo. Comienza la fiesta sangrienta. Leopardo, fuerte y valiente, decidido y sin dudarlo, irrumpió directamente la guarida del jabalí. Ninguna obstrucción puede detenerlo mientras intenta sacar al jabalí de su madriguera. El jabalí está atrapado y no tiene forma de escapar del aterrador ataque del leopardo. Mientras el leopardo intentaba arrastrar al jabalí fuera de la cueva para comenzar el festín de carne, apareció una astuta hiena. No lo dudó y se apresuró a entrar en esta disputa. La hiena no desaprovechó esta oportunidad. Son decididos y feroces en la lucha por la comida. El jabalí se dividió entre el leopardo y las hienas. Soportó la mordedura y fue víctima de dos rivales sedientos de sangre. El leopardo, sin perder ninguna oportunidad de cazar, acecha la manada de jabalíes. Eligiendo cuando están débiles e incapaces de defenderse. De repente, salió corriendo para perseguir al enjambre de jabalíes. El leopardo rápidamente mordió el cuello de un bebé jabalí, pero en lugar de continuar el ataque, de repente lo soltó para ahuyentar a otro. Esta acción puede resultar sorprendente, pero es la forma en que el leopardo muestra su crueldad e imprevisibilidad. Una vez que ha decidido cazar al jabalí, el leopardo puede concentrarse por completo en destruir a su presa sin tener en cuenta su propia debilidad. El leopardo usa su fuerza para morder el cuello del jabalí, acabando con su vida rápida y brutalmente. Los leopardos son depredadores sofisticados y cuidadosos en la naturaleza. A menudo, utilizan técnicas de acecho para no repelarse a sus presas. Cuando llega el momento, salen corriendo de repente y atacan a sus presas con fuerza y crueldad. Su confianza y asertividad les ayudan a superar rápidamente la protección de sus presas y llevar a cabo una persecución brutal. Y el ataque del leopardo es verdaderamente feroz y cruel. Y aunque la presa se esfuerza por escapar, a menudo no hay forma de escapar de la brutal persecución del leopardo. Los leopardos, con su determinación e ingenio, salen victoriosos en este enfrentamiento. Independientemente de los fuertes esfuerzos de sus presas. Quizás no sepas que los jabalíes no son herbívoros amables. Con su par de colmillos, los cerdos corobados pueden usarse para defenderse de feroces depredadores, así como para atacar a otros animales más pequeños. El hambre es algo que ningún animal salvaje puede suprimir, ni tampoco un jabalí. A este jabalí no le importaba en absoluto la gacela recién nacida y su madre. El jabalí se apresuró a matar y comerse brutalmente a la gacela bebé. Incluso cuando están enojados, los jabalíes se convierten en depredadores peligrosos y de sangre fría. Sus dos colmillos y su fuerte salud les permiten matar incluso animales feroces como los babuinos. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, Swag resolverá tus dudas. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubrámoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.